Hola que tal mis hermosas bienvenidas a un nuevo video El día de hoy quiero lograr tener un pelo como un poco cobrizo Y bueno, este es el que yo compre, compre dos cajitas de Coconut PL1 Y es light, es como platino, creo que se diría en español Y básicamente es una crema de colorante, pero como yo tengo mi cabello muy oscuro Se supone que va a quedar más o menos como algo así Esto es con lo que viene, viene la, esta es la crema, este es el polvo de colorante Esta es la base y esta es crema de colorante Entonces, y aquí adentro vienen las instrucciones y vienen los guantecitos Voy a mixtear todo bien, también después de que me bañe, aquí está este, o cuando me bañe aquí está este acondicionador Y bueno, voy a mixtear todo muy bien Ok, como pueden ver ahorita me acabo de hacer ya la mitad del cabello Este, y ahorita vamos a seguir a la otra mitad de la parte de arriba Ahorita han pasado 20 minutos, yo voy a esperar un poquito más, se dan cuenta si está aclarando bastante Ok Ok, ahí vamos, se ve que está bastante naranja Update, vean mis cejas, casi, como estoy limpiando la misma vez que me estoy haciendo esto Se me olvidaba y cuando me volteaba al espejo fue que se como que, ya no me las veía Pero ahí están, las alcancé a salvar, se ven demasiado, aquí no se alcanzan a ver pero están bien claritas Obviamente ya con el maquillaje me las voy a rellenar Pero me siento como albina, como que, qué onda, qué te pasó Pero bueno, falta poquito más Bueno, ya está bastante seco, si pueden darse cuenta Todavía las partes estas que se ven así como un poco más oscuras es porque todavía está húmedo Pero no quiero que este video se haga súper largo Pero este es el look final del día de hoy Espero en realidad les haya gustado Cuéntenme en qué les parece Si creen que me queda, si creen que no Si lo harían, si no lo harían Y toda esa cuestión Y bueno, Dios me los y me las bendiga Y nos vemos en un próximo videito Chao